cuando subo cosas, pero no sé, luego siento que hablo demasiado rápido y voy a tratar de hablar más pausado. Bueno, pues muy buenas tardes, bienvenidos a esta jornada de domingo en la tarde de partidas emblemáticas y problemas de ajedrez. Hoy está conmigo Diego Baltazar Ibañez, quien es parte del equipo representativo de ajedrez de la UNAM y estudiante de la Facultad de Ciencias. Hola Diego, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme, estoy bastante bien, un poco nervioso, pero a ver qué tal sale. Voy a tratar de explicar lo más ameno posible y a ver qué tal. Ok, bueno pues Diego es un ajedrecista que empezó desde muy pequeño, yo lo conocí en los torneos infantiles, que pues desafortunadamente ya no hacemos, pero desde que tenías, ¿qué serían? ¿Cinco, seis años? Pues yo empecé a jugar a los, bueno ya torneos más que nada a los siete, seis años más o menos, mi primer torneo fuerte fue en Toluca Nacional, sub ocho, y ahí es donde empecé a adquirirle un poco más de cariño al ajedrez, practicando como tal, creo que desde los cuatro o cinco años me parece, empecé y ya torneos fuertes seis, siete años más o menos. Perfecto, pues sí, yo te recuerdo en todos los torneos con tu cachucha volteada. Sí, justo. Tus ojos muy despiertos, muy chiquito, y bueno, era un niño que arrasaba, ¿verdad? Ganaba los torneos infantiles y ahora pues ya todo un joven universitario. ¿Qué carrera estudias, Diego? Ahorita estoy en la Facultad de Ciencias, estudiando la carrera de Matemáticas, de hecho justo con unos buenos amigos y grandes competidores también de ajedrez, que es Carlos Sandoval, Froyerán Luna, igual en la carrera, bueno, en la Facultad de Ciencias, Carlos en Matemáticas y Froyerán en Actuaría, entonces ahí a cada rato nos estamos viendo. También Interé Ávila, ¿no? Que ella está en Biología. Sí, de hecho ella es este, ya unos dos años más grande que yo, entonces este, de las veces, de las pocas personas también que conozco ahí en la facultad que juegan un ajedrez bastante fuerte, y pues también me alegra tenerlos ahí. Ciencias es un, pues una cuna bastante fuerte del ajedrez, me parece, de la UNAM, creo que es de los que tienen un poquito más de jugadores, no creo que así más fuertes, pero muchos jugadores, eso sí. Sí, aquí fíjate que es bastante interesante porque hay quienes han sido muy buenos ajedrecistas, pero pues han privilegiado el ajedrez por sus, en vez de sus carreras, o al revés, hay quienes no llegaron a ser grandes ajedrecistas porque prefirieron dedicarse a las profesiones que estudiaron. Con ustedes es bastante interesante porque ustedes son bastante buenos en sus carreras, no llevan muy buenas calificaciones y también son bastante buenos en ajedrez, entonces bueno, un orgullo para ustedes ser tan buenos en dos disciplinas que no son tan sencillas, ¿no? Sí, un poco complicado, de hecho ahí luego a tener que tomar prioridades, más que nada ahorita, este, con la cuarentena, un poquito más fácil hasta cierto punto estar aquí en casa, poder, este, evitar el transporte, que es bastante tiempo en este caso para ir a la universidad y regresar, aprovecharlo para estudiar ajedrez, y ahorita aprovechar estas vacaciones que tenemos afortunadamente. Está padre. Sí, sí, sí. Bueno, pues sin más preámbulo, sabemos que hoy nos vas a presentar dos partidas del excampeón del mundo, Alexander Alekin. Claro, claro. Si gustan, pues les voy a poner nada más una imagen de Alexander Alekin, para que los que nos están viendo, pues sepan quién es, ¿verdad? Aquí tenemos a este excampeón del mundo, de origen ruso, nacionalizado después francés, aquí tenemos otra imagen de él, y pues finalmente aquí, pues es una juegrecista ruso nacionalizado francés, que ubiquen un poco en qué época vivió, a finales de 1800, principios de 1900, ¿verdad? Y fue muy famoso por su estilo agresivo y combinativo. Entonces, bueno, él es Alexander Alekin, y entonces ahora sí, te dejo el micrófono para que nos platiques un poquito de él y nos muestres las partidas que vamos a analizar. Claro, claro, muchas gracias. Voy aquí a compartir, espero que se vea, que se vea bien. Bueno, aquí estamos en una partida de, en la primera partida que les voy a mostrar, es una partida bastante interesante, se jugó entre Ricardo Reti con Blancas, y nosotros vamos a ver la perspectiva de Alekin con Negras, jugaron una defensa, bueno, más bien una apertura bastante extraña desde mi punto de vista, desde el punto de vista de cualquiera, supongo, y vamos a ver cómo Alekin, uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, pudo refutar y hacerle frente a una apertura muy, muy extraña de parte de Reti. Entonces vamos a empezar, a ver qué tal. Pues Ricardo Reti fue a G3, esta partida me parece que fue en 1927, si no mal recuerdo, 1923, y bueno, también esa época un poco, un poco romántico, supongo, el estilo de juego. Alekin también un jugador, como ya había dicho la Mesta Street, bastante combinativo y agresivo, y vamos a ver en esa partida ese, ese estilo de juego. Bien, bueno, Alekin juega E5, caballo F3, un poco extraño allí, como les decía, pierde un turno, caballo D4, y las blancas lo que intentan aquí es jugar una defensa, curiosamente, una defensa Alekin, pero con los colores invertidos, aquí tratan de posicionar su caballo en B3, y obligarle a las negras a que se hiper expandan en el flanco de dama, intentar ahí hacer alguna ruptura. Aquí hay una variante interesante, que de hecho Alekin juega D5, pero hay una variante muy buena, que es C5. C5 es bastante mejor que D5, ya que sí juega como una Alekin con un tiempo de menos, pero después de caballo D3, C4, caballo D4, alfil C5, C3, caballo C6, y después de este tipo de jugadas, si el blanco intenta comer en C6, simplemente B por C6, y la estructura de las negras es muy sana, y aparte tiene muchísimo espacio en el centro. Pero bueno, aquí Alekin no opta por esta jugada, sino que juega D5, bastante normal, bastante natural, aquí el estilo de juego de Alekin todavía, intentar ahí refutar. E por D3, dama por D3, juega caballo F6, un poco ahí natural, desarrollar las piezas simplemente. Alfil G2, y aquí alfil B4, que es una jugada interesante, ya que simplemente va a tratar de arruinarle un poco la estructura a las blancas cuando haga algún C3, y aparte desarrollar el alfil, que es un poco más fuerte en la diagonal A7-G1 que en la diagonal F8-A3. Y bueno, aquí alfil D2 para intentar un cambio de piezas que le ayudaría a las blancas, a final de cuentas, pues en una apertura inferior, pues si logras cambiar piezas y llegar a un final relativamente igualado por la estructura de peones, pues vas a quedar bien. Entonces aquí Alekin acepta el reto, dice, bueno, pues simplemente voy a comer el alfil en D2. Viene caballo por D2, y se enroca Alekin, todo natural, todo normal aquí, no hay nada extraordinario por el momento. Este Reti juega C4 para intentar ahí controlar el centro. Si comen C4 puede ser un poco extraño. Y de hecho vamos a ver una variante interesante aquí, que es C5. No, perdón, que es... Ah, sí, C5. Que es un poco, pues interesante, con muchísimo, muchísimo ataque. Caballo B3, por ejemplo. Y de pronto las blancas tienen la iniciativa... Las negras tienen la iniciativa con algo del estilo D4, y de pronto sus caballos quedan un poco extraños allí. Y bueno, aquí es una variante que está, pero bueno, Alekin simplemente juega caballo A6. El Reti come en D5. Simplemente caballo B4 intermedia para poder desarrollarse caballo. Un tema interesante. Mi caballo está en B8, ¿cómo logró que se desarrolle? Pues simplemente caballo A6 y me comen D5. Caballo B4 y caballo por D5, que es lo que va a venir. Y el caballo de B8, que era un poco malo, ya que no tenía desarrollo, pues ahora en D5 es una muy buena pieza, ya que como debemos saber, los caballos en el centro, en general las piezas en el centro, son mejores que en las bandas. Y bueno, Reti así da más C4. Caballo de B por D5. Caballo B3. Todo más o menos natural, pero ya vamos viendo que Alekin queda relativamente bien, pero tiene que tener cuidado allí también. ACC6 para defender el caballo en D5, muy natural. Enrocan en corto. Torre E8. Torre D1. Y bueno, aquí hay un tema interesante. Las blancas juegan torre D2, que es relativamente mala, ya que, como vamos a ver después en la partida, Alekin logra refutarlo. Lo mejor era hacer F3 para intentar luchar contra los caballos de las negras. Alfil H5. Y bueno, aquí las blancas pueden tener algún tipo de contrajuego con E4, Dama C3. Y bueno, ahí tendrían bastante, bastante contrajuego. Pero las blancas hacen torre D2, optan por torre D2. Dama C8. Caballo C5. Alfil H3. Y ese es un tema interesante, ya que las negras, bueno, Alekin lo que trata de hacer es cambiar el alfil de casillas negras. Y a ver, si logran cambiar el alfil de casillas negras, como pueden ver, el fianchetto de las blancas, que es este alfil de G2 con este peón de G3, pues va a quedar muy débil y a la larga las negras van a poder atacar. Aquí hay tres temas principales para las blancas. Una es hacer algo de estilo alfil H1 para quitarse de las amenazas o lo que hace Alekin, algo que hace Reiki, perdón, que es hacer, bueno, por ejemplo, vamos a ver la variante de alfil por H3. Si alfil por H3 simplemente Dama por H3. Caballo por B7. Caballo G4, interesante para intentar ahí darle mate a las blancas. Caballo F3, y aquí me gustaría que si ven alguna variante bastante fuerte para las negras en este momento, que prácticamente es ganadora, no sé si ahí tienen alguna idea. A ver, a ver qué nos dice el público. Claro, claro. Fue interesante, ¿no? Están dando mate en H2, pero el único que defiende es el caballo de F3. Sí, luego un tema bastante bonito en este tipo de situaciones, una regla que se puede seguir en temas tácticos, que a mí me gusta hacerla, es uno, hack, dos, captura, o tres, amenaza. En este caso esa va a ser nuestra orden de prioridad en temas tácticos. Primero, checar si algún hack es bueno. Si no es bueno, irnos a ver si alguna captura es buena. Y si no, qué amenazo, qué amenazo inmediatamente que pueda... Porque aquí tengo un peón de menos, ¿no? Me comí un peón en B7 y de pronto ahí mi peón de C6 puede quedar mal. Entonces, si no... Alekin, pues obviamente aquí en este tipo de situaciones, pues ya lo tenía pensado. Entonces, si no tenía contemplado ese tipo de situaciones, pues puede quedar peor. Entonces, es mejor tener ese tipo de consideraciones. Hack, captura, o amenaza. En este caso, vamos a checar a ver qué pasa. Ok, estamos esperando a ver si alguien del público nos dice qué jugada hacen las negras, cómo continúan después de esta. Pero bueno, hasta el momento nadie nos ha dicho qué jugada hacer. Pues si quieres avanzamos. Se me hace que el público hoy... De hecho, aquí estoy viendo los mensajes. Esta Teresa manda justo la respuesta correcta. Caballo de D a E3. Bastante bien. Pues justo eso hace Alekin. Caballo de D a E3 amenazando mate en G2. Y prácticamente es imparable. F por E3. Caballo por E3. Y aquí todavía Reti... Bueno, si hubieran jugado esta variante tenían un tema interesante. Dama por F7. Pero bueno, si Rey por F7 simplemente caballo G5 jaque y me como la dama. Entonces no puedo comer. La única jugada es Rey H8. Y bueno, aquí caballo H4. Y bueno, aquí Torre F8 ya debería de estar ganando. ¿Por qué? Porque a cualquier movimiento de dama voy a hacer Torre F1 jaque. Torre por F1 y Dama por F1 jaque mate. Entonces una de dos. O gano la dama o le doy mate. Entonces ya aquí estaría perdido Rey. Desafortunadamente no sea esta linda variante. Pero vamos a ver después que una variante bastante difícil de ver. Vamos a ver todo el poder combinativo que tenía Alekin en su mente. En todo su arsenal. Y bueno, aquí vamos a regresar. Muy bonito, estaba bastante interesante. Y lo que permite esto es que todas las piezas negras están atacando en el enroque corto. Mientras que las blancas pues andan por acá comiendo peones. Y la dama alejada de la defensa. Sí, justamente. Justo porque tenían ese ataque. Si no, pues ahí las negras tendrían que tener cuidado. Porque están perdiendo algunos peones ahí. Pero bueno, pues este caballo bastante bonito. Pues quedan ganadas. Pero bueno. Tere Ávila respondió muy bien. Sí, muy bien. Sacando el caballo y matando. Y bueno, aquí vamos a ver que Rey te hace al fil F3. Pero bueno, Alekin simplemente hace al fil G4. Acabo de aclarar que en este torneo Alekin iba punteando. Y bueno, aquí unas tablas le ayudarían bastante. Entonces bueno, simplemente hace al fil G2. Fil H3. De nuevo allí para... Bueno, estaría muy feliz con que Reti haga al fil F3. Al fil G4. Y de pronto ya tablas por triple de repetición. Pero pues este Reti no quiere aceptar las tablas. Entonces después de estas repeticiones hace al fil H1. Y bueno, aquí hay un tema interesante. Me parece que es aquí. Ah, no. Perdón. Todavía no. Hacen H5. Hacen H5. Y bueno, la idea de H5 es intentar atacar el flanco de dama rápidamente. Y mantener aquí el al fil de G4 bastante bien defendido. Entonces bueno, las negras hacen B4. A6 para defender ese B5 un poco molesto. Torre C1. Y H4. Igual para intentar atacar y molestar el flanco de rey. A4. Y Tompor. Tompor. Y aquí hay un tema muy, muy bonito. No sé si. Bueno. Hacen dama C7. Perdón. Últimamente. Bueno. Y las blancas hacen B5. Que es un poco dudoso. Ya que E4 es un poquito más fuerte. E4 para las blancas. Ricardo Reti era más sólida para intentar luchar contra estos dos caballos. Este caballón D5 está bastante fuerte. Presionando sobre el punto de B4. Y hay algunos temas áctricos que vamos a ver después. Aquí podría ser caballo B6. Dama una posición compleja. Una posición incierta. Ahí que todavía era bastante, bastante jugable para ambos bandos. Pero bueno. Aquí. Reti hace B5. Tompor. Tompor. Y aquí. Una combinación que es devastadora. No tan devastadora. Pero es bastante, bastante bonita. No sé si ahí. Logran ver que pueden hacer las negras para intentar atacar. Aquí es una posición un poco complicada. Pero ahí Alekin con su brillantez logra sacar ventaja de esta posición. Pues bastante compleja desde el punto de vista. Un poco incierta. Entonces ahí me gusta. A ver qué tal. ¿Qué tal? A ver. Entonces veamos si los que nos están acompañando este domingo encuentran la secuencia de jugadas para las negras. Que como dice Diego. Ya tienen una ventaja que van a materializar. ¿No? Claro. De hecho. Más que una jugada es una línea que bueno. Es un poco complicada de ver. Pero es bastante, bastante bonita la primera jugada. Que bueno. Si lo logran ver me sorprendiera muchísimo. Estaría bastante, bastante feliz con eso. Entonces a ver. Me gustaría que lo intentaran un poco. Bueno. Yo de hecho la primera vez. Recuerdo la primera vez que analicé esta partida. Fue hace cuatro años aproximadamente. Íbamos a ir a la Olimpiada Nacional. Yo estaba preparándome para esa Olimpiada. Tenía como entrenador en ese entonces a Oscar Sánchez. Un entrenador bastante, bastante bueno. Y un jugador bastante fuerte aquí de México. Y él me recomendó justamente analizar las partidas de Alekin. Porque decías. Yo no lo creo. Pero él decía que mi estilo de juego era similar al de Alekin. Ni siquiera me acerco un poco. Pero bueno. Ahí. Gracias a esos análisis. Pues. Subí tal vez un poco de nivel. Al analizar esta partida. Esta variante realmente yo no la vi. Para ser completamente honesto. No pude ver esa jugada que hizo Alekin. Pero. Pues bueno. Me gustaría mucho que ustedes sí la pudieran ver. Y demostrar que son muchísimos, muchísimos mejores que yo. Pues mira. Aprovechando que comentaste que te entrenó un tiempo Oscar Sánchez. Que es un jugador mexicano bastante talentoso. Él es ex alumno de la prepa 9 de la UNAM. Y pues aprovecho para hacer el comercial e invitar a todos que durante los domingos del mes de septiembre vamos a tener aquí a uno de los, a cuatro de los mejores ajedrecistas que han sido parte de la UNAM. Y que han figurado a nivel nacional e internacional en el mundo del ajedrez. Va a estar Oscar Sánchez, quien ahora es entrenador de Yucatán. Va a estar también Isaac García, que es entrenador también nacional. Roberto Martín del Campo, maestro internacional, que fue entrenador de la UNAM muchos años. Ex alumno de prepa 8 de la Facultad de Derecho. Y va a estar también, se me está yendo uno, Jorge Ramírez, que actualmente vive en España y es ex alumno de prepa 6. Entonces, bueno, Oscar Sánchez estará aquí. Tu ex maestro también. Vamos a ver las partidas de ellos mismos. Nos van a enseñar para que vean un poco también jugadores mexicanos sobresalientes que han figurado en el ajedrez, insisto, nacional e internacional y que nos platiquen, nos platiquen de sus experiencias y nos muestren sus mejores partidas, ¿no? Creo que va a estar muy interesante. Pero bueno, el público nos ha dicho que caballo, pues aquí hay algunas personas que dicen caballo E3 y hay otras personas que dicen, pues creo que nada más nos dicen que caballo E3. Sí, justo, caballo E3 parece una amenaza bastante contundente. De hecho, tiene bastante, bastante relación con esa casilla en E3. Caballo E3, desafortunadamente, en este momento no sirve, ya que caballo E3 simplemente va a quitar la dama, me parece. Y ese caballo E3, pues tristemente se va a tener que volver a retirar y ya no vamos a tener esa amenaza de nuevo, renovada. El problema con caballo E3 es que no amenaza algo inmediatamente. Así te come la dama, pero simplemente al quitarla, el caballo pues ya no está yendo a ninguna casilla buena. Entonces, una de dos. O sea, tiene que quitar F5, que tampoco es tan buena porque en D5 está mejor, o regresarse a D5 y desaprovechar la variante bastante bonita que sigue. Pero bueno, bastante bien ahí con ese tema en el punto E3. Pero bueno, una jugada más fuerte. De hecho, es torre E3 con signo de admiración. Yo me atrevería a decir que es doble signo de admiración, ya que en un torneo de ese calibre, pues hacer una jugada de este estilo, que conlleva, me parece, que unas 15, 16 jugadas de análisis, pues es bastante, bastante difícil. Y bueno, esta jugada es un poquito más fuerte, ya que amenazo el punto de G3. Y ya, bueno, es casi inevitable que lo pueda defender, a menos que, bueno, haga unas cosillas que vamos a ver. O coma en E3. Pero bueno, ahí vamos a checar qué pasa. Si, por ejemplo, viene rey H2, pues simplemente va a venir torre de A a E3, y vamos a renovar esa amenaza sobre el punto de G3, sin darnos miedo a que nos coma. Si, por ejemplo, nos come, que es lo mismo que hubiera pasado si no hubiera hecho rey H2, simplemente caballo por E3. Y bueno, aquí nuestra amenaza va a ser cuando haga, por ejemplo, dama B4, vamos a hacer caballo F1, jaque, torre por F1, y dama por G3, jaque, mate. Bastante bonito. Ahí, interesante ese tema, pero bueno, Reti se logró más o menos defender de este maralloso mate. Afortunadamente no se dio en la partida. Pero bueno, vamos a regresar a unas cuantas jugadas torre 3. Y bueno, aquí la mejor opción para Reti era ser alfil F3. Reti hizo caballo F3. Un poco complicado, ya checándolo con el módulo, pues alfil F3 da más chances a las blancas para defenderse, ya que alfil F3 simplemente alfil por F3. Por F3. Y bueno, aquí es una variante complicada, es doble filo, mi torre en E3 está volando de pronto, dama 5, su torre en E2 está volando, entonces es muy, muy complicado. Era lo que daba más chances para las blancas. Pero bueno, torre por D5, y bueno, ahí había muchísimas cosas, ¿no? Muchísimos temas tácticos que tenía que tener en cuenta también Alekin. Pero bueno, ahí Reti no ve alfil F3, no ve la defensa, simplemente hace caballo F3, que parece que no es un error, parece que simplemente caballo F3, alfil F3 es lo mismo, pero no, caballo F3 justamente es una jugada prácticamente perdedora, y es por lo que vamos a ver ahorita. Simplemente C por B5, normal, dama por B5, y de pronto aquí hace caballo C3, una maravilla de jugada me parece, un poco complicada de ver, pero lo que amenaza es, bueno, obviamente la dama en B5, y algunos temas con el pn de E2, pero vamos a checar que aquí la única, la única forma de defender la dama con bastante ventaja es dama por B7, y bueno, es lo que hace, lo que hace Reti, y esta es la variante fuerte, o sea, yo creo que desde aquí, no sé si Alekin logró percibir todo esto, logró verlo, o sea, hasta este punto, pero vamos a ver que justo dama por B7, dama por B7, y caballo por B7, ya es una posición perdedora aquí, aquí ya está perdido, y es complicado de ver, porque pues mi torre en E3 está cayendo, si quito la torre, por ejemplo, para defenderme, pues me come el caballo en C3, es cierto que tengo algo en el punto D2, pero tampoco es como que tengo muchísimas cosas, el caballo en B7, bueno, él tiene un peón de más, aunque logre comer en E2, si logra solventar las blancas, pues van a quedar relativamente igualadas, bastante bien, ahí van a quedar, pero bueno, aquí vamos a checar que Alekin, efectivamente era un maestro del cálculo, de los cálculos combinatorios, aquí no sé si desde ese torre E3 ya había visto esto, y si lo hizo, pues desafortunadamente me siento un poco triste, no llego a ese nivel de entendimiento del ajedrez, pero bueno, ahí al menos entender lo que hicieron, no hacerlo, pero tal vez en algún momento de mi vida, caballo por E2 simplemente, aquí la variante fuerte era, bueno, ni tan fuerte, por ejemplo, rey F1, caballo por E3, jaque, si F es por E3, alfi por F3, alfi por F3, torre por F3, tengo un peón de más, rey H2, torre de A a A3, para atacar el punto de G3, torre de 8, rey, torre H1, rey, torre H3, y torre, y bueno, aquí todavía es un, bueno, era la variante fuerte de las blancas que hace, pero bueno, tampoco hay muchísimas, muchísimas chances para las blancas, las negras tienen todas las de ganar, no tienen nada que perder y pueden atacar, pero era la mejor defensa para, para Reti, sí, pero bueno, afortunadamente, Reti no, no la ve, y bueno, hace rey H2, y simplemente aquí Alekin ya ve la variante, la variante completa, que es caballo E4, u otro tema muy, muy difícil de hacer, ya que, pues tengo todo, todo al aire, ¿no? Tengo mi torre ahí en E3, llorando prácticamente, suplicando un poco de clemencia, ahí la torre en D2 medio defendida, pero también el caballo en F3 está volando, el caballo en B7 de pronto no tiene muchísimas casillas, este caballo E4 es un semidios, dependiendo de estas dos casillas, y bueno, aquí simplemente, si por ejemplo venía F por E3, caballo por D2, y vamos a checar por qué, por qué gana esta variante, pues por qué, porque simplemente caballo por D2, y hago caballo por C1, y como pueden ver, este caballo en B7 es lo que les decía, prácticamente la predicción de las blancas, si no estuviera, simplemente vendría al F por A8, pero como está en B7, pues mi torre está defendida, tengo calidad de más, y como un jugador como Alekin, pues esto ya es una posición prácticamente ganada, pero bueno, aquí vamos a regresar un poco, red H2, caballo E4, y hace torre C4, simplemente hace caballo por F2, intermedia, pues para quitarse la amenaza sobre el punto D3, ya que me estaba comiendo, simplemente hago caballo por F2, me hace alfil G2, alfil E6, y torre, y bueno, no sé si aquí logran ver cómo, cómo logran materializar la ventaja a las negras, con una jugada, me gustaría ver si la, si la logran percibir, es una variante como de 3, 4 jugadas, y a ver si, y si logran, si logran checarla, pero interesante, a ver, difícil, bastante, bastante difícil, serie de jugadas del negro, en la que las negras, sacan ventaja definitiva, sí, de hecho también es una, bueno, todas las variantes de las negras, de Alekin, son muy complicadas de ver, no es un, no es un romántico, 100%, como lo sería Rubinstein, o alguien de, de sus contemporáneos, son variantes combinativas, en donde no directamente dan mate, o ganan una dama, sino que pueden ganar poquito, pero es una ventaja prácticamente decisiva, en este caso ya lo materializa completamente, la ventaja, desde ese torre de 3, en hasta este punto, no sé si logró verlo, supongo que sí, ya que aquí, bueno, es casi forzado, entonces, bueno, a ver, a ver qué tal, creo que son 5 jugadas, que no recuerdo bien, 5 o 4 jugadas, una cosa así, y logra solventarlo ahí. Veamos quién es del público, nos dicen, cuál es la, la línea, para ganar esta partida, qué juega el negro, para ya concretar, la victoria, pues yo, estoy ahí tratando de, de verlo, yo solo veo que están perdiendo, un caballo, las dos torres, las veo, las torres blancas, muy agresivas, con los dos caballos, sí, 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 y nadie ataca, prácticamente mucho, y, sí, es un poco complicado, igual yo cuando, de este momento exacto, ya no recuerdo muy bien, si, si logré ver esta variante, eh, tengo algunas notas ahí, en, en los libros que, que tengo, eh, curiosamente, este, este tipo de partidas, no las chequé en el módulo, las vi cuando, pues justamente estaba entrenando, para la olimpiada, pero con libros, prácticamente todo, todo mi entrenamiento, se ha basado en, en cosas físicas, entonces sí, tengo un poco de cariño, por, por los libros, entonces ahí, eh, ahí tengo justo dos. Lo único que me gustaría, es desaparecer al rey negro, para darle mate, en, 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 interesante, hacer ahí, rey h7, rey h8, y rey h8, y que las blancas, pues no sé, se entretengan ahí, moviendo su torre, estaría bastante bien, pero bueno, ahí, no sé si alguien ya logró, logró ver la variante. A ver, déjame. He visto algunos que dicen, bueno, un chico que dice, caballo g4, jaque, otros dicen alfil h3, torre por f3, y son ideas interesantes, en ese estilo, estilo de, de, bueno, en esta naturaleza, de la posición, por ejemplo, torre por f3, pero simplemente creo que alfil por f3, y de pronto ya no tengo demasiadas, formas de atacar, otros dicen, bueno, dijo otro chico alfil h3, me parece, pero alfil h3 tampoco, porque simplemente, me comen e2, y tampoco es como que tengo, alfil por g2, rey por g2, y queda defendido este, este caballo, ¿no? Justo. Pero bueno, otro chico justo, justo dio, la jugada correcta, caballo g4, jaque, jdgp, y bueno, justo alekin, caballo g4, jaque, una variante semiforzada, rey h3, caballo e5, rey h2, torre por f3, bastante bonita, torre por e2, y bueno, aquí ya logra, logra materializar la ventaja, con este caballo g4, rey h3, y caballo e3, y caballo e3, no lo pueden comer en e3, porque simplemente como, bueno, simplemente se va a tener que quitar, como en c2, como en f3, y aquí ya, o sea, aquí ya, ganan las, las negras una pieza, con caballo d4, torre f2, caballo por f3, torre por f3, y alfil d5. Este caballo, como siempre, como desde el inicio de la variante, fue el tema vulnerable, pues desde el principio hasta el fin, ese caballo en b7, se quedó ahí, un poco lerdo, supongo, no supo qué hacer, comió un peón, y se quedó ahí, prácticamente en la mitad de la partida, y bueno, simplemente se lo van a comer, y ganaría Alekin, pues imponiéndose con una pieza de más, y un peón de más, que en ese nivel, pues sería muy fácil, marcarle el 0-1, y bueno, aquí terminaría. Excelente Diego, muy muy buena partida, pues ya vimos, el nivel de Alekin, ¿verdad? los sacrificios que hizo, y como concreta, bastante bastante interesante, muchas gracias, por este análisis, de la partida de Alekin, bueno, de Reti contra Alekin. Sí, justo ahí en 1925, me parece, una cosa así, pero bueno, vamos a checar otra partida, un clásico, esta partida la quería analizar, las quería mostrar, más que nada, por, para seguir las reglas del ajedrez, ¿no? Como pueden ver, Reti hizo un G3, caballo F3, un poco extraños, y bueno, logró quedar un poco bien, bueno, bastante bien allí, en la apertura, al finalizar, pero, pues, tampoco es tan recomendable, hacer ese estilo de juego, ya que, como vimos al principio, de la variante, si simplemente hacían C5, llevan a quedar muy bien, y hacer D5, un poco imprecisa, pero bueno, más que nada, ahí, yo creo que desarrollar las piezas, normalmente, como nos han enseñado siempre, dominar el centro, desarrollar piezas, enrocarse, y todo eso, yo creo que sería mucho mejor, que hacer cosas un poco extrañas, pero bueno, ahí Reti, quiso un poco, hacer cosas un poco exóticas, y bueno, no le salió tan bien. Pues no, no le salió nada bien, y le ganaron mucho. Perfecto, pues vámonos con la siguiente partida, Diego, a ver, es Alekin contra quién? La otra es un clásico, un clásico de clásicos, es como sería un Chivas América, me parece, Capa Blanca contra Alekin, que es un clásico más bonitos que se dan en el ajedrez, en el ajedrez contemporáneo, no estoy muy seguro cuál sea un clásico, pues quisiera decir Carlsen contra alguien, pero pues tampoco es como que alguien le haga demasiada contraposición a Carlsen, ahí hay muchos, pero bueno, alguien definitivo, no estoy muy seguro, un clásico así, bastante claro, pero bueno, Alekin contra Capa Blanca, bueno, una partida muy, muy bonita, me parece, desde mi punto de vista, y de mis aperturas favoritas también, les quiero hablar un poco de la historia de esta partida, es la primera partida del match de la Copa del Mundo de 1927, se estaba disputando en Buenos Aires, Argentina, y bueno, aquí me parece muy interesante el contexto histórico en el que se da la partida, ya que Alekin siempre ha tenido, bueno, siempre tuvo esos altibajos, ya que al ganar la Copa del Mundo, justo contra Capa Blanca, supongo que se desmotivó un poco, empezó a caer en el alcoholismo, y de pronto le ganan ahí, Ewe le logra ganar el campeonato del mundo, pero Alekin muy tenazmente vuelve a recuperar su nivel, se forja un objetivo, que es volver a recuperar el campeonato, y logra ganar después, vuelve a recuperar el título del campeón del mundo, pero bueno, justo en esta partida, es todo lo contrario, Capa Blanca, un jugador histórico, recordado, si no es por todos, por muchísimas personas, muchísimos ajedrecistas, se confió, simplemente no tuvo un entrenamiento riguroso para este match de la Copa del Mundo, y es un poco raro para un jugador como Capa Blanca, al contrario, Alekin, para este match, entrenó durísimo, y bueno, ahí logró imponerse en el match al final, un poco extraño, ahí por los años 20, la Copa del Mundo no se disputaba como es hoy en día, ya que, por ejemplo, hoy se juegan, creo que 24 partidas, fijas, y el que haga más puntos, pues es el que gana, en ese entonces no, el campeonato de Capa Blanca contra Alekin, duró 36 partidas, de las cuales hubo, creo que 26 tablas, y bueno, ganó Alekin 6, Capa Blanca 3, y bueno, aquí el que ganaba 6 era el que era coronado campeón del mundo, entonces se podía definir prácticamente en 6 partidas el campeonato, si alguien tenía mala racha, pues va simplemente a perder ahí rápidamente, pero bueno, aquí 36 partidas duró ese match, y bueno, aquí vamos a ver la primera partida, y vamos a checarla, juega E4, es de Capa Blanca, y bueno, Alekin responde con E6, una defensa francesa, una de mis defensas favoritas, y para ser honestos, pues le tengo muchísimo cariño, porque fue la primera apertura que jugué en toda mi vida, desde que empecé con el ajedrez, y bueno, aquí, pues Capa Blanca contesta con D4, lo natural, D5, y de pronto, Capa Blanca supongo que entró, no sé si, no me atrevería a decir con miedo, porque es un poco complicado decir que alguien tuvo miedo, pero con nervios, yo creo que sí, no opta por una variante aguda, como podría ser una Winauer con caballo C3, no opta por una variante un poco complicada, y de un estilo teórico, perdón, posicional, como sería caballo de dos con una Tarras, y tampoco entra en un tema muy, muy posicional y muy cerrado, con E5, que sería una defensa francesa del avance, sino que aquí se va por una variante, a mí es la variante de las francesas que más me incomoda a jugar con ambos bandos, ya que yo no soy del estilo de jugar de a poquito, de sacar ventajas de a poquito, sino amenazas muy contundentes, pero bueno, aquí, ah sí, perdón, juega una variante del cambio, juega E por D5, y bueno, ahí un poco triste desde el punto de vista, ya que aquí yo creo que a dos jugadores de esa talla, era para que se diera una partida espectacular, más que nada con los temas combinatorios de Alekin, en una variante un poco complicada, como la Winneberg si se hubiera dado, aquí con E5 por ejemplo, hubiera sido un poco más vistoso, la primera partida del Mundial, pero bueno, aquí simplemente, pues capa blanca come en D5, se transpone una defensa del cambio, una defensa francesa variante del cambio, y bueno, aquí simplemente come, alfil D3, y bueno, aquí, pues caballo C6, todo natural, todo normal, presiono sobre el punto D4, me desarrollo, pero como pueden ver, pues es una estructura muy similar, tengo el caballo C3, tiene el caballo C3, caballo C6, alfil D3, mi alfil D4, pues ahí está, pero también puede estar en D6, entonces es una, es muy simétrico, entonces no da muchísimos temas, tácticos o agudos aquí, simplemente caballo E2, y aquí, bueno, no me atrevería a decir que es una variante muy buena, he jugado bastante bueno, bastantes partidas con esta apertura, bueno, con esta variante, que es Dama H4, yo la marqué con interesante, tal vez es mala, la verdad no estoy seguro, he incomodado a algunos jugadores con esta variante, Dama H4 me parece muy, muy agresiva, ya que en ese estilo de juegos con posiciones simétricas, si intentas atacar, pues ahí de pronto puedes poner un poco incómodo al otro jugador, Dama H4, presiono sobre B4, y presiono sobre el punto H2 en algunos momentos, entonces las blancas tienen que tener mucho cuidado aquí, aquí simplemente hace, enroque corto, caballo K, G3, y de pronto ahí, pues Dama H5, y es una posición muy, muy incómoda para las blancas, que pueden quedar mejor, pero bueno, ahí los incomodamos un poco más con negras, pero bueno, aquí Alekin simplemente hace caballo G a E7, tema interesante también, enroque corto, y alfil F5 para cambiar este alfil en D3, en la defensa francesa, eso es lo que prácticamente se busca con las blancas, con las negras en este caso, y las blancas van a tratar de capturar ese alfil en D4, bueno, el alfil de casillas negras, porque generalmente es los puntos más vulnerables, en este punto, en este momento, el punto H7 es un poco vulnerable, si dejo ese alfil en D3, y el punto H2 puede también quedar un poco débil allí, bueno, simplemente alfil por F5, caballo por F5, Dama D3, y Dama D7, aquí me gusta bastante este movimiento, ya que es un movimiento muy flexible, puedo enrocarme tanto en corto como en largo, pero en largo, no estoy muy seguro si ya es bueno, porque mi alfil está en D4, si estuviera en D6, tal vez sí, de hecho yo con negras, luego cuando juego contra variantes del cambio de la francesa, me gusta enrocarme en largo, y jugar en una posición doble filo, interesante, pero bueno, aquí caballo D1, para intentar ahí movilizar el flanco de Dama, y darle a algunas casillas a su caballo, y bueno, aquí me metí un análisis un poco pequeño, que hubiera pasado si enroque largo, me parece que es un poco dudosa, tal vez hasta mala, me atrevería a decir, es simplemente C3, alfil D6, B4, de pronto las blancas tienen muchísimo ataque, muy rápido, yo intento atacar rápidamente con F6, A4, G5, A5, y de pronto él ya llegó, yo no soy ni siquiera la mitad de mi ataque, tengo que hacer H5, H4, y él de pronto ya tiene ahí temas para darme, para incomodarme al rey, entonces creo que no es bastante correcto aquí enrocarse en largo, ya que en este tipo de posiciones, pues siempre el que llega primero en roques opuestos, pues va a quedar mejor, pero bueno, aquí, en ciertas circunstancias puede quedar bien, pero también hay que saber en qué momento, y bueno, aquí voy a seguir lo que hizo Alekin, simplemente se enroca en corto, es una posición un poco aburrida, pero bueno, vamos a ver cómo logra solventarlo, escogí más que nada esta partida, ya que me parece interesante como un jugador tan agresivo, y con muchos temas ahí tácticos interesantes, como lo sería Alekin, pues una posición de esta naturaleza, que es prácticamente ir sacando ventaja de poquito y de a poquito, ir apretando, pues lo logra hacer, entonces yo creo que es muy muy interesante saber todos esos estilos de juego, tener presente que no siempre vamos a tener una posición que siempre nos va a gustar, si somos muy posicionales, no siempre vamos a jugar posiciones de ese estilo, no tenemos que irnos acoplando, tenemos que ir estudiando bastantes, muchísimas posiciones, y bueno, aquí vamos a checar cómo logra solventarlo Alekin, simplemente come en E3, alfil por E3, torre 8, para intentar aquí aprovechar la columna E, y bueno, aquí simplemente hacen caballo F4, medio dudosa, el módulo dice que alfil F4 es un poquito más fuerte, porque aquí ya daría bastante igualdad a la posición, ya que simplemente con el alfil en F4 le voy a evitar que el alfil de las negras se vaya D6, y con eso voy a inducir al cambio, y como pueden ver esta posición, pues prácticamente es una posición muerta, no hay muchísimas cosas que hacer, si logro cambiar las damas prácticamente van a ser tablas, aunque no las cambie, no hay una forma clara de atacar, simplemente vendría torre 7, C3, alfil D6 única, alfil por, dama por, y bueno, no veo una forma clara de cómo las negras puedan quedar mejor aquí, yo creo que es una posición prácticamente de tablas, entonces no hay muchas cosas que hacer allí, pero bueno, capa blanca hace una pequeña imprecisión, y vamos a ver cómo Alekin se logra aprovechar de eso, hace caballo F4 dudosa, y vamos a ver por qué, aquí en este momento, hace alfil D6, y bueno aquí, si por ejemplo, viniera caballo por D5, vendría alfil por H2, rey por H2, y comerían D5, y de pronto hay, una recomendación que me gustaría hacerle a todos, es que cuando traten de jugar una posición de una forma agresiva, traten de no quedar con piezas iguales, si vieron en la variante anterior, tenían los dos caballos, y era una posición prácticamente muerta, pero aquí, las blancas tienen un alfil, y las negras tienen un caballo en C6, entonces tengo muchísimas formas de desbalanzar la posición, y bueno, aquí hay chances para ambos lados, una posición interesante, pero bueno, Alekin supongo que no quiso entrar en esa variante, yo creo que quiso entablar, la verdad no estoy completamente seguro, hace de torre F1, caballo B4, dama B3, dama F5, y de pronto aquí, capa blanca hace un error, pues un poco grave, yo me atrevería a decir que es grave, hace, bueno, aquí lo bueno era caballo D3, bueno, ya pueden ver que de pronto ahí está quedando medio raro, con ese caballo F4 creo que fue malo, ya que lo estamos obligando a quedar con una posición de este estilo, que generalmente es malo, ya que tienen peones doblados, y logro cambiar todas las piezas, bueno, las piezas fuertes, como las dos torres y el alfil, pues creo que las negras pueden lograr imponerse contra estos dos peones aislados, pero bueno, ahí capa blanca no hace esa variante, supongo que le incomodaba, y hace torre de AC1, mala, y bueno, me gustaría ver qué hacer aquí con negras, tan interesante. ¿Pregunta para el público? Sí, sí, pregunta, a ver si logran, si logran ver una variante táctica aquí, y a ver, apliquen ese método que les dije hace rato, hack y captura o amenaza, y creo que sería un poco fácil ver cuál es la jugada. Bueno, pues entonces, a ver qué nos dicen los que nos acompañan, juegue el negro, y saca una ventajita, ¿no? Una ventaja. Sí, sí, de hecho ahí logran consolidarse, logran materializar ventaja, y bueno, logran quedar mejor. Hay una posición muy tablífera, como es una defensa francesa del cambio, logran ahí con temas tácticos, y un poquito de paciencia, quedar un poquito mejor, y a ver aquí qué tal. También, también hay que ser conscientes de que, a veces tenemos que jugar con la psicología del otro, del rival. Muchas veces, si nosotros tenemos una, o un entrenamiento bueno, y vamos a tratar de marear al otro, o sea, no siempre vamos a ver una posición que es muy tablífera, y vamos a decir, no, pues ya es tabla, simplemente le voy a dar las tablas. Muchas veces, yo supongo que, con el entrenamiento, se desarrolla ese estilo de, pues a lo mejor es intuición, la verdad no estoy seguro, y tratar de, de sacar ventaja de donde prácticamente no hay. Entonces, bueno, aquí, Alekin logra, logra solventarlo, logra, quedar mejor, y bueno, a ver aquí qué tal. Pues mira, algunos del público nos están diciendo una sola jugada, nos dicen alfil por F4, pero, pues aquí es importante que vean que el alfil de F4 está atacado por la dama y el alfil negro, pero el alfil negro que está diciendo por acá JDGP, también está defendiendo al caballo de B4. Entonces, si te comes al alfil de F4, pierdes el caballo de B4. Entonces, bueno, quisiéramos que nos dijeran no solo una jugada, ¿no? Sino cómo se gana algo. Porque aparentemente, pues gana una pieza, habrá quien piensa, pues no, porque la pierdes por el otro lado, ¿no? Sí, sí, justo ahí este alfil está defendiendo el punto de B4, pero, o sea, estoy atacando en F4, pero también estoy defendiendo, entonces tengo que tener ahí cuidado, creo, con, con las variantes, pues, de esa índole, de andar cambiando piezas, y más en ese tipo de posiciones, ya que simplemente, pues, por ejemplo, como en F4, una de dos, o puede comerme en F4, que no sé si es buena, o puede comerme en B4 directamente, y así por E3, F4, E3, puede quedar bien las negras, pero, pues, si logramos ver una jugada mejor, no me acuerdo bien qué dijo, quién dijo esta frase, que es muy buena, que dice que, siempre hay que encontrar una jugada mejor, si ves una jugada buena, siempre hay que encontrar una mejor, entonces, pues ahí yo creo que es una, es una muy buena frase, ya que, en muchas ocasiones, por ser un poco precipitados, logramos, no logramos solventar una posición mejor, y bueno, pues mejor sería detenernos un poco, pensar qué, qué queremos hacer, y ahora sí ejecutarlo, y más que nada, en las partidas clásicas, en Blitz, sí puedes tomar un poco más de riesgos, pero bueno, aquí, en una partida de ese estilo, pues, es mejor pensar, aprovechar el tiempo, y a ver qué tal. Bueno, dos personas ya nos dijeron, dos jugadas, por aquí tenemos a Marco Rico, que dice, caballo por A2, y otra persona, que es Eduardo Rojo, nos dice, torre, ah no, caballo de tres, bueno, caballo de tres, yo no le veo ninguna lógica, nada más falta que vaya a hacer esa, pero bueno, y hay quien comenta torre E3, torre E3, caballo A2, y caballo B3, que yo no hablaría. Claro, este, primero vamos a ver algo, una variante, a ver por ejemplo, torre por E3, supongo que, que simplemente al comer en E3, y al comer en F4, dama por B4, pero supongo que aquí ya quedan bien las, las blancas, con una calidad de más, puede haber ataque, pero bueno, no sé, si meterse en ese tipo de posiciones, sea bastante correcto, yo creo que lo que ellos pensaban hacer, era algo como, peón por, dama por, y dama por, no estoy muy seguro aquí, qué es lo que estaban pensando, pero lamentablemente no funciona, en mi, tengo muchas piezas colgando en el aire, hay temas tácticos, es cierto, pero este, siempre tengo que tener cuidado de, de dar piezas, pero siempre tener una compensación, al final de, de cada variante, lamentablemente esta no es, eh, buena, una variante buena, y vamos a checar la otra que dijeron, me parece que dijeron caballo por A2, caballo por A2, caballo por A2, también puede ser, puede ser una variante, eh, la verdad no, no había visto este, este movimiento, vamos a checar a ver qué pasaba, de hecho, así a priori, me gusta, es un tema interesante, y muy relacionado a lo que hizo Alekin, eh, aquí lo inmediato podría ser dama por, pero no estoy completamente seguro, de hecho creo que dama por, debe de solventar bien la posición, si por ejemplo dama por, y alfil por F4, simplemente va a ser alfil por, y a dama por, dama por D5, ¿no? Al final de esa variante, eh, si logramos ahí, bueno, las blancas logran, recuperar el peón perdido, eh, lamentablemente aquí no tengo, por ejemplo, torre por E1, torre por E1, tendría algo del estilo dama, dama de E2, por ejemplo, si hago torre por E1, torre por E1, dama de E2, pero lamentablemente, dama E4 defiende todo, en mi peón en C2 no cae, la torre no cae, y esta torre, pues, podría ser esta, pero bueno, aquí no, no vamos a entrar en temas tan, ah, bueno, de hecho, sí, torre de 8, dama E8, y ya está en, está en mate, un poco, un poco triste, ese mate estaría, ya que, en una posición ventajosa, de pronto ahí te pierdes, pero bueno, caballo A2, se veía interesante, pero en realidad, ese peón que gana el negro, después lo pierde en D5, ¿no? Sí, sí, de hecho ahí, este, lamentablemente no funciona, es un buen tema, de hecho, es muy relacionado a lo que hace, Alenkin en la partida, en la partida, aquí hace, Alenkin caballo por C2, muchísimo más fuerte, y vamos a ver por qué, podría parecer similar, ya que simplemente me lo van a comer, y después de los cambios, pues no parece muy diferente, ¿no? Por ejemplo, torre por C2, y aquí, dama por F4 es la clave, en el libro donde yo chequé esta partida, mencionan que, yo creo, bueno, ellos creen que, capa blanca esperaba al fin por F4, y bueno, aquí hacer torre C5, y un poco complicada aquí la posición, para ambos bandos, ya que está comiendo en C7, en D5, y en B7, no tengo una forma clara de, de solventar esta posición, de quedar con un peón de más, bastante gratuito, entonces, aquí, yo creo que capa blanca, vio esta variante, pero, pues, pasó por alto, dama por F4, que es muchísimo más fuerte, y vamos a ver por qué, para empezar, estoy dando mate en H2, bueno, no mate, si estoy comiendo en H2, ¿no? y ya prácticamente ganando la partida, la otra es que no me puede comer en F4, si le como en E1, con mate, ¿no? y no, no sería bastante rentable, para las blancas hacer eso, por otro lado, dama por F4, amenazo en D4, ya que no tengo torre C5, bueno, de hecho, ni siquiera tengo torre C5, por el alfil, pero aunque, intento quitar mi torre, pues siempre, siempre hay ese punto en D4, por ejemplo, dama por B7, dama por B4, ¿no? que es un poco, que es un poco molesto ahí, ¿no? Y bueno, sigo teniendo un ton de más, si este, de hecho, aquí dama por A8, hay que tener un poco de cuidado con esas variantes, ya que no puedo comer, ahora sí me comen la dama, entonces no estoy, ah, de hecho, pues comen H2, ¿no? es lo que habíamos dicho, de hecho, ahí, supongo que no lo vi bien, y bueno, aquí ya ganarían las, las negras, entonces, dama por F4 es más correcta, es lo que hacen, aquí hacen G3, pero bueno, tenían esa opción que les digo, ah, bueno, es la que acabo de ver, perdón, y bueno, aquí simplemente hacen G3, este, capa blanca, para intentar ahí solventar, y aquí, pues, Alekin hace dama F5, para, para amenazar la torre en C2, ya que no me puede comer en B7, queda colgada la torre, y la gran diferencia con la variante anterior, es que mi alfil ya no hace en F4, por lo tanto, ya no tiene esa torre C5, muy molesta, entonces, allá no tenerla, ya no tiene forma de atacarme dos peones, al mismo tiempo, y bueno, aquí puede Alekin defender esos dos peones, hace simplemente torre de C2, mantiene la presión sobre B7, pues que hago, simplemente me quito, y bueno, hace, hace B6, dama por, dama B5, y aquí simplemente H5, para darle un aire a mi rey, ya que no me vayan a dar mate ahí en E8, que sería muy triste, y al mismo tiempo, ahí, trato de hacer H4, y de veritar la posición de las, de las blancas, en el flanco de rey, simplemente viene H4, para bloquear ese H4 de las negras, aquí viene torre 4, ¿para qué torre 4? Para intentar aquí, maniobrar sobre la cuarta columna, que es una columna, bueno, una fila, mejor dicho, bastante, bastante rica en temas tácticos, y bueno, aquí simplemente hacen, simplemente hacen, bueno, aquí rey G2 sería muy mala, vamos a ver, bueno, rey G2 o cualquier jugada de ese estilo, de ese índole, vamos a checar, ¿qué pasaría si las blancas hacen una jugada, pues, bueno, que no aporta nada a la posición, por ejemplo, rey G2 o cualquier cosa, ¿no? O sea, no necesariamente rey G2, por ejemplo, quitar la dama, pero por ejemplo, vamos, ¿qué pasa si rey G2, qué variante vendría aquí? ¿O qué tema? Parte de las negras. Me gustaría que analizaran un poco la posición, y a ver si se logran ver. Pregunta para todos los que nos acompañan, si juega rey G2 el blanco, ¿cuál es el plan del negro? Y bueno, aquí siempre hay que tener en cuenta, recursos tácticos de esta índole, ya que torre 4 no creo que haya sido una jugada gratuita, de simplemente torre 4 y doblarme torre, siempre hay que tratar de pensar, ¿por qué torre 4, no? ¿Por qué no torre A7? ¿Por qué no torre A6? ¿Por qué específicamente la torre M4? ¿Qué es lo que aporta más a la posición? Aquí, bueno, estoy chequeando que algunos dicen justo, justo torre G4, algunos dicen, pero bueno, torre G4 es un poco, bueno, puede amenazar cosas, pero bueno. Sí, amenaza. Muchos nos dicen torre por H4. Sí, justo ahí, torre por H4 es la variante, ya que ahora que estoy amenazando, estoy amenazando justo, justo mate, ya que simplemente peón por, dama G4, por ejemplo, rey F1, dama H3 jaque, única rey G1, dama H2, rey acá, y dama H1 jaque mate. Y bueno, es un tema ahí que siempre hay que tener en cuenta, ya que, bueno, las blancas, sí, sí, de hecho ahí justo tienen que tener en cuenta las blancas, es mejor ponerlo en aprietos, y que tengan que pensar a simplemente hacer jugadas un poco naturales, que no amenazan demasiado, siempre hay que tratar de meter en problemas al otro jugador, aún, aunque vayamos un poco inferior, es mejor ir metiéndole en problemas, y es lo que les digo, jugar a lo medio psicológico, al error del otro, que al final de cuentas también es un ser humano, se puede equivocar, a que simplemente jugar un poco, como le hizo Capablanca, a tratar de entablar, pues mejor jugar agresivos. ¿Capablanca jugó rey G2? No, Capablanca justo no, no hace rey G2, aquí hace alfil de dos, con signo de admiración, no te voy a explicar bien por qué. Yo simplemente hice rey G2, como una, como decirlo, como un ejemplo, de hecho pudo haber hecho cualquier cosa, aquí las blancas, por ejemplo a cuatro, y venía la misma variante, o torre C1, y venía lo mismo. Entonces, simplemente hice rey G2, para intentar ejemplificar, o sea, qué hubiera hecho, qué hubiera pasado si hubiera hecho cualquier jugada, si no hubiera tenido en cuenta esa amenaza. Aquí, Capablanca se da cuenta, obviamente es un jugador de clase mundial, hace alfil de dos, con signo de admiración, y vamos a checar por qué. Alfil de dos es muy buena, ¿por qué? Para empezar, pues me quito esa amenaza de torre por, ya que tengo aquí mis jaques, cosillas ahí, dama de tres, entonces no hay un mate inmediato aquí. La otra es que vamos a reciclar ese alfil, en E3, pues era un peónzote más, era un peón muy bonito, ahí con una crucecita aquí. Mejor es llevarlo a la diagonal A1H8, que es la gran diagonal, activar nuestras piezas, aunque perdamos un peón en D4, es mejor muchas veces entregar material, por iniciativa o por contrajuego, a solamente aferrarnos, por ejemplo, a un peón, o a una pieza, que en muchas ocasiones luego, es mucho mejor jugar a la ventaja posicional, que a la ventaja material. Y bueno, aquí simplemente, pues Alequín toma en D4, pues si me da un peón, ¿por qué no lo tomo? Acepta el reto. Y bueno, aquí capa blanca alfil C3, como ya les decía, para intentar ahí reciclar el alfil, que estaba muy mal en E3, se va a C3, y aparte me quito la, hasta cierto punto, la desventaja de tener un peón D4, ya que mi alfil es muy malo, pues aquí ya va a tener un poco de juego ahí, puedo tener algunos temas, bueno, simplemente torre D3, alfil E5, para cambiar las piezas, intentar ahí comer en D5, es interesante aclarar, que aquí si las blancas logran cambiar, la dama y el alfil, y comerse un peón, prácticamente van a ser tablas, aunque tengamos un peón de menos, en las posiciones de finales de torre, aunque tenga un peón de menos, con dos torres, generalmente, es muy muy difícil de ganar, porque las dos torres, cuando yo trate de atacarlo a él, pues él también me va a tratar de atacar a mí, y no es demasiado fácil aquí maniobrar, el rey, como una, como un consejo que les podría dar, en finales, que también el, el miércoles aquí voy a estar, dándole algunos temas de finales, para irles adelantando, es que el rey es una pieza, sumamente importante, en los finales, siempre hay que tener en cuenta, ese, ese hecho, ya que muchas veces, nosotros tratamos de proteger, tanto a nuestro rey, y en un final, todo lo contrario, el rey es una pieza muy valiosa, y bueno, aquí, simplemente, van a tratar, bueno, en este caso, de cambiar, de cambiar piezas, aquí viene, por ejemplo, torre de 8, alfil por d6, torre por d6, normal, a cambiar, torre 5, dama f3, y ahora si es medio natural, esto, torre por h5, amenazando, jaque mate en e8, dama por h5, simplemente, va a ser torre 8, re h7, y me como aquí, la torre en d3, ya recuperó un peón, pero bueno, aquí todavía tengo las damas, lo que yo les decía, era con dos torres, aquí todavía tengo las damas, temas interesantes allí, y dama g6, ¿por qué dama g6? yo les decía que era tablas, y ustedes podrán preguntarse, ¿por qué, si cambio mis damas, de pronto hay, pues las tablas de nuevo, ¿no? Pues no, la gran diferencia, es que tengo un peón en d4, en d5, que está libre, y aparte ya no hay dos torres, solamente hay una, entonces, si logramos mantener esta torre, atada a este peón, aparte de que tenemos un peón de más, pues va a ser muchísimo más fácil de ganar, capa blanca no lo acepta, simplemente quita su dama, torre 6 para lo mismo, para intentar simplificar, y avanzar este peón en d5, torre a8, y aquí capa blanca, hace un tema muy interesante, sacrifica un peón, regresa el peón, pero a cambio de iniciativa, que es lo que les digo, es mejor dar material, a cambio de posición, que simplemente aferrarse al material, torre 5, torre por a7, y c5, aquí capa blanca hace un error a garrafal, ya es el error, bueno, no está en garrafal, es un error humano, que pueden hacerlo cualquiera, hace torre d7, dama y 6, amenazo a comerme la dama ahí en d5, hace dama d3, jaque, g6, torre d8, d4, a4, y aquí ya simplemente va a jugar un poco técnico al final, ya está ganado, hace rey g2, dama c6, f3, torre 3, y todo esto es forzado, o sea, que pueden analizarlo por sí mismos, parecería que no es tan forzado, pero, pero sí, en este momento ya toda esa línea es, es ya ganadora, aquí es una ventaja decisiva de parte de las negras, dama d1, dama y 3, amenaza torre 2, jaque, g4, torre 2, rey h3, y aquí no simplemente me conformo con, comer otro peón, ya para qué, ya tengo un mate, de hecho ya tengo muchas amenazas, en punto h2 por ejemplo, entonces vamos a tratar de aprovecharnos, dama y 3, para crear más amenazas aún, dama h1, de pronto ahí su dama, muy tristemente se tiene que, que regresar ahí, al regazo del rey, para cuidarlo, un poco triste, pero bueno, dama f4, h5, y simplemente torre f2, de parte de Alekin, ganando la partida, ya que amenaza torre por f3, y dama g3 mate, inevitable ya, aquí se rinde capa blanca, y pues es la primera victoria de Alekin, de Alekin, que lo coronaría después, como campeón del mundo. Perfecto, pues muchísimas gracias Diego, estuvo interesantísima, esta segunda partida también, si gustas ya dejar de compartir la pantalla, para despedirnos, algo que es muy importante, es que, sabemos que tenemos, público de todos los niveles, perdón, y, sería interesante, que quienes, les haya parecido bastante rápido, puedan ver los, los videos, posteriormente, ¿no? pero, las dos partidas, están muy, muy interesantes, y muy bien explicadas, por Diego. ¿Algo más, que quieras agregar Diego? Solamente, una, un pequeño spam, supongo, tengo una página, de Facebook, donde estoy jugando partidas, prácticamente, tres veces a la semana, estoy jugando torneos, bastante fuertes, se llama Cuapatoli, de hecho, ahí luego, este, se lo logran buscar, no sé si ahí, aparecerá, Cuapatoli, no sé cómo, cómo decirles, escribo un poco raro, a lo mejor, si ahí logran buscar un poquito, si me tienen agregados en Facebook, estaría interesante, ahí luego logro, subir historias con eso, y bueno, juego torneos muy fuertes, explico, mis partidas, también, subo otra clase de contenidos, pero, prácticamente, va simplemente, enfocado al ajedrez, y bueno, ahí, para, para que puedan ver, qué, qué pienso yo al jugar, que bueno, tampoco es la gran maravilla, pero, trato ahí, de hacer planes interesantes. Pues está interesante, ¿no? Que el público sepa, un ajedrecista profesional, como eres tú, cómo se prepara, cómo juega, cómo piensas, ¿no? Y muchísimas gracias, por esta partida, yo aprovecho también, para hacer otro comercial, el próximo miércoles, tenemos nuestra clase, de principiantes, a las seis, y en la clase, de intermedios, Diego va a dar, un final, rey y peón, contra rey y peón, también es interesante, que revisen, todos los videos, que hemos estado, transmitiendo en vivo, aquí en Facebook, porque, hay partidas, muy interesantes, hay partidas, de Capablanca, partidas, de Carlos Torre, el próximo domingo, va a estar el entrenador, Gabriel Germán, y nos va a dar, partidas, de Bobby Fischer, que es, pues bueno, un jugador norteamericano, muy famoso, ¿sí? Pueden investigar un poco, quién era, y, pues aprovecho también, para hacer el comercial, de que el miércoles pasado, Froilán Luna, un seleccionado, también de la UNAM, dio un final, que, pues muchos alumnos, lo piden, y que, es bastante complicado, de ejecutar, y lo explicó muy bien, para que lo busquen, aquí mismo, en los, en los videos, que tenemos, y es el final, de Alfili Caballo, ¿no? No es un final, tan sencillo, y lo explicó, magníficamente. Hoy, las dos partidas, que nos ofreció, este, Diego, pues son, lindísimas, la primera, porque, pues bueno, es muy, muy, este, muy brillante, ¿no? Los sacrificios, muy espectacular, ajá, y la segunda, que parecía una partida, muy aburrida, ¿no? Como lo dijo Diego, hay que ver todo tipo, de posiciones, y como Alekin, una posición, que parecía, igualada, igualada, aburrida, ¿no? Pues acaba ganándola, ¿no? Como forza, a que se gane esa partida. Entonces, bueno, me parece que los dos ejemplos, que nos puso hoy, Diego, son maravillosos, sobre todo, por lo diferentes, que fueron cada una, y pues bueno, no me queda más, que esperarlos el miércoles, también con Diego, ¿verdad? Aquí nos veremos, Diego. Pues ahí, a ver qué tal, un poco, ya se me quitaron un poco los nervios, a ver qué tal, si logro dar un poquito más, de buena vibra, el miércoles, y a ver qué tal. Perfecto, pues hoy es la primera vez que vienes aquí a Deporte Unam en Facebook, entonces te salió muy, muy bien, muchísimas gracias a todos, y nos vemos el miércoles. Vale, nos estamos viendo chicos, hasta luego, hasta luego, hasta ahorita. Adiós, chao. y, y, Gracias.